El que queremos hacer llegar desde esta charla es sobre lo que se puede hacer desde la ciudadanía desde aquí del País Vasco, sensibilizar a la gente sobre la causa Saharau, cómo se puede ayudar desde aquí y no solamente humanitariamente, económicamente, sino políticamente y exigir al gobierno español que asume su responsabilidad hacia este pueblo. Eso es lo que planteamos y reclamamos desde aquí, desde esta charla. De la zona ocupada, la represión, las torturas, las desapariciones que está llevando a cabo el régimen a la lucha de Marruecos y sobre la situación actual en víspera de visitar el secretario general Balchumón. Nosotros esperamos a que haya una solución y la cuestión del interembro es una cuestión planteada y es planteada sobre todo por Marruecos un ala cumplida. En cuanto a nosotros, lo que pedimos de los gobiernos europeos es que se pronuncien oficialmente sus gobiernos sobre el reconstruimiento del pueblo saharau. Son muchos años, 40 años, y en resumidamente a la charla le damos mucha gracia y agradecimiento sobre todo al pueblo basco, ayuda y agradecimiento, al pueblo saharau y al pacto de los ciudadanos bastos. ZURNAS. Nации Arteko legali narabera, sahara errealdez autonomo badala, heu da huendik autodeterminazio prosesua eman gabe dakala. Autodeterminazio prosesu hori harra eramaten, erantzulia, eurbermatu berduna Espanya arrastatu adala. Beatea darla, la potencia administratzaia, eta beha idago egeo daran hori. Eta hor니다i aparte baigetu, huendala urte bateoat ea zala in europa ozitegin katniazuela sentenzi bat, Ahora, la sentencia debe ser que la ocupación de la economía y la economía de la economía. La economía de Maroco es la economía y la estatua de la economía de España. Bueno, bigausa, tenemos ahora en Sahara del barco, que se hagan a la economía que se hagan a la economía. Y en Sahara, el barco de Marocos, que nos hagan a la economía de Marocos, y en el barco de Marocos, como en Sahara se hagan a la economía de Marocos. Es por su rebelión. Y la gente del siglo que en la Pará, tiene que ser la autoridad de las cuatro personas utilizadas. En todo el país, como el Sahara en N airflow, en el mundo de la carrera de la calle en la ciudad de la ciudad de Hanecúzio, en la ciudad de la calle, en la ciudad de la calle, en la ciudad de las manos, en la ciudad de los hombres, en la ciudad de la calle, en las esculturas. Margaron bastertu gada, gozasu atentziloa bukat dures a je, etanela, lareneako arrazoa dituzte, eta bat, eta bat. Eta dar, lekua kara munduan dagoena onurem zio bat milurso bezenea izagutzen nena. Hoyetanak ikusita zalatzen estituena. Bestanletik, ezan nahi nuke normaliak gurielagutza, Oskadeerretik edere juana, joaten dela ambamenduetara izalagutza bezela. Eta gogolatu behar dugula, gizalaguntza bat, sortzen danian, izaten dela, atzetei dagoelago, dagoelako injustizibat. Kazuenetan, gizalaguntza egiten dugu, errefusiatura txuta udelako, ezin dutelako bere urraldean izi. Eta nik uste gizalaguntza ematea ondo dagoela, baina gizalaguntza hori betizen behar dula, kontrometitua. Gizalaguntza gizalaguntza eta justizia horren kontra lan maire egin behar dugula politikoki eta zara.